El Centro de Derechos Humanos El Centro de Derechos de Mujeres El Centro de Derechos de Mujeres es una organización feminista que nace hace 26 años ya básicamente nace como una organización feminista, crítica, autónoma y propositiva que a través de los programas de trabajo que tiene se intenta hacer cosas con las mujeres intentando que sea el país, Honduras, el país que tenemos sea más o menos soportable para las mujeres Además que una organización que a sus inicios fue contra la lucha por la violencia doméstica y ha ido madurando y ha ido extendiendo sus campos de acciones a todos aquellos aspectos que afectan a la vida de las mujeres todas las problemáticas que afectan la vida, cuerpos, las familias la expropiación de nuestros territorios entonces es como una integralidad de todas estas problemáticas de cómo cambiar todas esas realidades Nosotras éramos parte de un colectivo que denominamos feministas universitarias que feministas universitarias además era parte del movimiento estudiantil en aquel momento que eso fue más o menos en el 2011 o 12 entonces el Centro de Derechos de Mujeres colaboraba con nosotras que nosotras, todo nuestro activismo y que bueno ahí fue donde nos conocimos con Diana todo nuestro activismo político era base de voluntariado entonces el Centro de Derechos de Mujeres colaboraba con nosotras en las campañas que nosotras queríamos desarrollar dentro de la universidad que eran esencialmente y en un primer momento en contra del acoso sexual que las mujeres estábamos viviendo, que las estudiantes estábamos viviendo en la facultad de Derecho y además que otras organizaciones de mujeres nos brindaron apoyo y nos brindaron la colaboración y un poco de, fuimos madurando lo que eran nuestros intereses y lo que eran nuestros campos de trabajo porque hasta ese tiempo era voluntariado y el voluntariado pues los escasos recursos no los permitían hacer grandes acciones hasta ese momento luego nos fueron interesando lo que son los de el retroceso los derechos sexuales y reproductivos que se viven constantemente en Honduras y que cada año fueron paulatinamente retrocediendo más y que nos afectó ya a nuestra generación que nos tocó un ámbito bien fuerte, restringitivo que no nos permite ni el uso de pacientes anticonceptivos de emergencias donde nos tienen totalmente penalizados el aborto y esta temática la empezamos a trabajar en una nueva organización que formamos que es una red de jóvenes feministas donde tenía una mayor población y que se instaló más en la ciudad de San Pedro Sula y en las ciudades que estaban alrededor, con jóvenes específicamente Bien, pues contamos un poco cuál es el paróloga de San Pedro Sula como país Hablar del contexto político en el país es bastante complejo porque digamos que son realidades que obedecen a todo un sistema y es una cosa bastante estructural y que estamos viendo no solamente en Honduras sino en muchos otros países cómo se han venido dando golpes de Estado pero además muchos de esos golpes de Estado que han sucedido en Latinoamérica, por ejemplo están digamos que disfrazados de otras cosas en Honduras, que no ha sido la excepción que en 2009 tuvimos un golpe de Estado militar y este que sí fue muy abierto aún así desde muchas cadenas de televisión y corporaciones de televisión decían que eso era una sucesión constitucional aunque la figura no existe en nuestra Constitución pero bueno, luego del golpe de Estado de 2009 que sí que fue visibilizado ha venido ocurriendo una serie de circunstancias que nos tienen donde nos tienen ahora circunstancias como golpe de Estado, por ejemplo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando un presidente viene y quita a unos magistrados y le da un golpe, porque ese es un golpe quizás teóricamente manejado de otra forma pero eso es un golpe a la democracia y a la justicia de un país quitar magistrados de una Corte Suprema de Justicia para luego pedir o ingresar un recurso y que estos obedezcan a los intereses de una persona en este caso del Poder Ejecutivo no es otra forma de golpe porque nuestra Constitución claramente dice que la reelección presidencial no es posible pero, digamos, un presidente que de forma dictatorial quita y pone personas en ciertos poderes del Estado para luego ingresar un recurso de inconstitucionalidad y una Sala Constitucional que dice que la Constitución es inconstitucional porque está violando un derecho humano que es el de elegir y ser electo bueno, eso es una demostración de poder dictatorial entonces se dan unas elecciones ilegales violatorias a la Constitución de Honduras y eso sucede y con la situación del corredor de las drogas y el narcotráfico que, bueno, se han creado cosas como esta un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad pero donde es presidida por el Poder Ejecutivo y por debajo están los otros dos poderes del Estado quienes están bajo el mandato de un poder eso ya de por sí es una dictadura las decisiones que se toman desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por ejemplo, son totalmente secretas tienen una partida que también es secreta una partida, digo, de fondos, de presupuestos que también es secreta entonces, por ahí, nosotras ya sabíamos que un Estado dictatorial se estaba gestando en un contexto donde esta injusticia y todo este fraude electoral además de un contexto de alto índice de corrupción de impunidad, de control total de los recursos económicos, políticos en pequeños grupos que en Honduras manejamos que son cinco familias las que manejan toda la estructura política y económica todo esto sirve a que el 27 de noviembre por todo el proceso de la instalación de esta dictadura paulatinamente la población cada año se iba indignando más por cada problemática que íbamos sufriendo se fue organizando más socialmente pero a pesar de todo eso por el apoyo que explicaba Erika del apoyo que se daba a este movimiento contra el paso del narcotráfico el gobierno de forma legal instala lo que son fuerzas militares con la ciudadanía esta fraude electoral se da con un fallo de sistema un cambio de las estadísticas de las elecciones que demostraba que la población estaba en contra de esta reelección que era anticonstitucional y que no estaba de acuerdo en que este presidente se reeligiera y que se instalara esa dictadura producto de eso se mueve mucho el movimiento social indignado ya harto de tanto golpe ya harto de tanto decrecimiento de los derechos humanos de todas las formas de desarrollo de una población donde cada año se iba disminuyendo el presupuesto que se le asignaba a salud a educación y se aumentaba cada más a seguridad todo ese contexto de injusticia social fue despertando cada vez a más personas hasta el 27 de noviembre que se vio el resultado de todo esto hasta la fecha tenemos una estadística de 43 muertos que ha dejado toda esa inestabilidad política y se dieron en ese tiempo más de mil arrestos y actualmente tenemos a 12 presos políticos de los cuales una es una mujer que están enfrentando todavía violaciones paulatinas de derechos humanos porque están en condiciones de hacinamiento tratados como animales en unas cárceles que parecen más campos de concentración sirve a que el 27 de noviembre con todo el proceso de la instalación de esta estadística paulatinamente las mujeres somos el 52% de la población en Honduras en Honduras somos casi los 9 millones de personas habitantes y como decía somos el 52% somos la mayoría entonces es sabido que este sistema que tenemos es una estructura que además de capitalista es patriarcal la peor parte en cualquier en violaciones a derechos humanos siempre la peor parte la vamos a llevar las mujeres porque además de enfrentarnos a todo un sistema dictatorial que nos violenta también tenemos que enfrentarnos a la delincuencia la que denominan común la delincuencia de la calle provocada también por asmaras pandillas narcotraficantes el sistema de salud etcétera por ejemplo y esto es una cifra que es bastante escalofriante el año pasado y según eso según cifras oficiales una mujer fue asesinada cada 17 horas entonces según el gobierno estas cifras han venido bajando y esto como han venido bajando las cifras que en teoría tendríamos que conformarnos con eso pero realmente son cifras que son alarmantes porque el hecho de que asesinan a una mujer solo por el hecho de ser mujer es un femicidio no solamente es que nos asesinan también es que no se hace justicia y esto envía un mensaje al resto de población que ser mujer y ser asesinada no bueno no pasa nada eso por una parte y por otro lado también están que las violaciones sexuales las violaciones a niñas niñas embarazadas de bueno que somos el segundo país o tenemos el segundo lugar en embarazo adolescente en la región latinoamericana el primer lugar es Nicaragua pero es porque ni siquiera tenemos educación sexual integral en las escuelas sino solamente el 4% de los institutos reciben educación sexual y ni siquiera es integral y ni siquiera es obligatoria sino que da a criterio de los docentes y las docentes eso por un lado y por el otro lado también están las violaciones sexuales a las niñas y que bueno y que producto de violaciones sexuales también quedan embarazadas y sin poder acceder ni siquiera a una pastilla anticonceptiva de emergencia ni siquiera en casos de violación sexual y no poder acceder tampoco a un aborto en ninguna de las circunstancias en ninguna y no poder acceder por el tema de violación sexual